Música Música En la última mitad del 1800 y a comienzos del 1900, a caballo de dos siglos, un cura cordobés hizo suya la consigna de Pablo y se puso a trabajar por sus paisanos detrás de la sierra. Estar en términos distintos, en donde lo que importa ante todo es el otro. Dice Francisco, la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Música 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 Música